11 y 19 minutos El congresista Juan Díaz Dios está con nosotros ¿Cómo está congresista? ¿Qué tal? Muy amable, gracias por la invitación Bueno, terminó en la comisaría y se quedó ahí, salió, ¿cómo está la cuarta? No, bueno, finalmente pasó al fiscal de turno Pasó toda la madrugada y hasta el día sábado a las 2 de la tarde detenido en la carceleta correspondiente Luego ya el juez ordenó una, en todo caso, comparecencia restringida Es decir, ya se le dio la libertad, pero va a tener que afrontar estos serios delitos No tan serio de repente el hecho de haber impedido que la sesión funcione Sino sobre todo esta agresión física que le hizo este comandante de la Policía Nacional Hecho que por supuesto, espero que sirva de lección a todas las personas que están acostumbradas Eso lo hemos visto siempre en desalojo, lo estamos viendo en cuanto a participación de la policía No, no se le respeta No hay mucho patonería Efectivamente, y este señor se ha creído pues todopoderoso y creo que es un buen mensaje Por más poderoso, por más dinero que tú tengas, la ley se respeta Según tengo entendido, es la primera vez en la historia del Congreso que se hace esto Y en este sentido estamos satisfechos y por supuesto, eso no implica que esto haya quedado acá Va a tener que afrontar ahora un proceso penal que le podría costar hasta 8 años de cárcel Que es la pena más alta Pero amenazó con denunciarlo usted también, ¿no? Me parece Bueno, que me denuncie, yo ya sabré cómo defenderme Lo que a mí me parece es que, como tú ya has dicho, estos patanes Estos que se creen por encima de la ley No pueden seguir haciendo lo que quieran Este señor no solamente impidió que funcione la Comisión López Menense Sino que encima agredió físicamente a un oficial de la policía Y eso está penado que se sepa por máximo de un 8 años Así es que es un tema solamente serio Y imagino lo que hará cuando un policía lo detiene por infracción de tránsito Sí, por supuesto Allí del pobre Sí, te insisto, es el mensaje a todos, ¿no? Los programas tenemos que acostumbrarnos a respetar a la autoridad, sea del orden que sea Y este señor, insisto, millonario seguramente, con algunos contactos Creyó que podía pasar por encima de la ley Y eso ha quedado demostrado que no es posible ¿Y cuál es la participación de este señor en la red de López Meneses? ¿Qué tiene que ver ahí? Bueno, este señor es el supuesto empleador de López Meneses López Meneses trabajaría como gerente general de una de las empresas de Sandro Espinosa Non Risk Además de ello, Sandro Espinosa está siendo investigado por lavado de activos por la procuradora Julia Príncipe Y como te contaba en otra oportunidad, la propia procuradora nos ha comunicado que este sujeto no solamente le agredió físicamente el 30 de octubre en Chiclayo Sino que incluso con un periódico le lanzó, la bofeteó de alguna manera en el rostro Y bueno, estos son los antecedentes que pintan de alguna manera el cuerpo entero a este personaje Entonces creo que se ha hecho justicia en este primer momento Tiene que seguir este proceso aunque sea en comparecencia restringida Y en el caso de la comisión nosotros seguimos sesionando El día de mañana vamos a tener a una serie de personajes, básicamente la Policía Nacional Pero también estará con nosotros el que fue comandante general del ejército peruano, Paul Da Silva Que está vinculado Este es el de los baños, el de los espadas y todo eso Así es, del spa, del sauna El que recibe la donación, ¿no? O es el que... o el pide Eso es lo que estamos investigando, ¿no? Pero él es una persona que tendrá que decir, espero yo toda la verdad en este caso Ya que hay fuertes sospechas que los orígenes de los fondos, digamos Para construir todo este salón de spa, sauna y demás No son del todo lícitos, ¿no? Por lo menos formalmente no ingresaron al ejército peruano, ¿no? No se ingresaron formalmente al ejército peruano Y es de sospechar en todo caso el origen de estos fondos Han habido en la última participación de un arquitecto reboreo Que es el jefe de asesores del gobierno regional de Callao Elementos francamente sorprendentes en este sentido Que están bajo la reserva, no lo podemos comentar Pero que vamos a confrontar en todo caso con este señor También estará Italo Ponce Que este es un nombre también conocido ya en medios de comunicación Respecto al caso de López Meneses El tío de López Meneses, ¿no? Así es, y seguimos en todo caso Promoción además del presidente de la república Seguimos nosotros con esta meta trazada Con este cronograma de acabar en este mes Para que antes del 15 de diciembre Que es la fecha en la cual el congreso cierra la legislatura Podamos nosotros presentar nuestro informe final Pasando al otro caso, al caso de Martín Belaúnde ¿Han decidido usted ya en su bancada quién nos va a representar? No, todavía no, pero como siempre será una persona objetiva Que quiera llegar a la verdad ¿Van a buscar la presidencia de esa comisión? En principio correspondería por ser la primera fuerza de oposición Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa es llegar a la verdad Se está conversando con otras bancadas Y en la medida que haya consensos Creo yo que se podrá sacar adelante una comisión Que no tenga pues tanta piedra en el camino Como lamentablemente me ha tocado a mí Y esto precisamente se da o se dará Dios no quiera, si es que gana Perú Decide de toda manera participar Con dos integrantes en esta comisión Porque ellos se basan De acuerdo a la junta de portavoces que hemos tenido En la proporcionalidad Siendo así, sería una comisión Cuyos investigadores van a investigar a los investigados Que son de su misma bancada Esto pierde absoluta independencia Pierde objetividad Y por supuesto en lugar de avanzar Van a haber siempre piedras en el camino En esta futura comisión Bien, congresista, muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias hermano, muy amable Congresista Juan Díaz, Dios con nosotros Y nos vamos rápidamente